Grupo de Oro Presenta Se enfrentaron a tiros sin que resultara lesionada alguna persona Dos de los impactos de balas se incrustaron en la fachada de la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional A la altura del área que ocupa la Confederación Nacional de Organizaciones Populares Los agresores huyeron de inmediato por rumbos de instintos Mientras que al lugar arribaron las autoridades policiales que localizaron cascajos percutidos de balas calibre 380 y 22 Con información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín